Pasó la lluvia, pasó la parte difícil y ahora ya estamos agradecidos a la 99.9 y este lugar que es mítico y por el cual nosotros realmente abogamos por la música, por la unión de la gente y para eso estamos, así que a tocar. Presentanos la banda y también hablamos de los temas que van a presentar hoy. Sí, vamos a presentar el disco de Bajamar, también con algunos temas nuevos. La banda está compuesta por Matías Castro en el bajo, Tomás Castro en la batería, Melisa Cabrera en voz, gran voz acá. Después lo tenemos a Gustavo Castro, somos todos Castro, porque Gustavo Castro en guitarra. Somos una familia que nos gusta la música y que creemos realmente en la música como cualquier arte que sirve para transformar la sociedad y para decir cosas. La onda y las ganas pueden mucho más que eso y la verdad que la pasamos muy bien, muy bien juntos. ¿Cómo se arreglan a la hora de componer, a la hora de proponer? Porque hay distintas edades y entiendo también que va a haber distintas influencias musicales. Totalmente, distintas influencias, también hay distintos lugares de donde estamos cada uno. Alguien acá vive en la costa, nosotros vivimos en Buenos Aires, en La Plata, estamos todos dispersos, pero por suerte siempre encontramos momentos para juntarnos y la verdad que aparecen cosas y por eso es que estamos haciendo esta banda. Y ahora estamos componiendo siempre canciones nuevas, tenemos. Hay una idea de hacer una sesión en vivo con algunas canciones del disco y otros temas nuevos que tenemos. Así que estamos con ese plan y siempre procurando hacer fechas, buscarle, digamos, actividad a la banda en el tiempo siempre. Ya que son de distintos lugares, el verano justifica el hecho de volver a juntarse y hacer algunas fechas en la playa? Absolutamente, sí, sí, estaría buenísimo. Es que creo que la conexión en el mar la tenemos todos, porque siempre, aparte del apellido, también está el mar de fondo, también que nos une mucho el mar. Bueno, ¿cuál es el tema del disco? Ese tema que la gente va a escuchar durante todo el verano. Una bola en la cabeza, yo creo que es un hit que va a trascender frontera, lo decimos en chiste, lo decimos en chiste, pero bueno. Con ese salimos un poco con el video oficial y ahora estamos preparando otro y todo, como decía acá Matías, la cosa sigue con otros videos, pero al que ustedes han visto seguramente y también gracias a TVC5 y demás, el video oficial es una ola en la cabeza que lo vamos a cantar con la gente. Gracias. 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 Gracias.